Con Carlos Cuesta, adjunto a la dirección de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿habéis tenido acceso a ese protocolo de actuación? ¿De verdad pretende el gobierno que los operarios se cambien en una capilla detrás de un biombo mientras los monjes están oficiando un acto religioso? No sé, sé que suena, no sé cómo llamarlo, paradójico, dantesco, de humor negro, pero es que con este gobierno el problema es que la inmensa mayoría de textos legislativos acaban en ese tipo de calificativo. Vamos a ver, el texto explica cómo se podrían utilizar determinadas zonas que yo simplemente pediría además una cosa, oiga, usted va a utilizar unas instalaciones sagradas de un templo por respecto a quien sea, o sea, ya sea un templo judío, sea un templo cristiano, sea un templo musulmán, lo que sea, digo yo que usted debería haber hablado esto con los responsables de la iglesia, ¿no? Básicamente, aunque solamente sea porque existe una hospedería del valle, se pueden cambiar ahí y utilizar eso como vestuario, existen determinados vestuarios móviles que se pueden poner fuera, se pueden poner dentro con permiso, pero la descripción aparece tal cual, como decías, Javier, en ese protocolo de actuación para la exhumación. Y el protocolo, la verdad, que resulta dantesco, o sea, habla de utilizar parte de una de las capillas y la otra, una especie de pasadizo que hay de conexión, utilizarla como almacén de columbarios, con lo cual el acceso quedaría bloqueado. Pero es que, además, cuando describe la utilización como vestuario de una de las capillas, la utilización, dice, o la explicación que a nosotros nos han dado interna, dice, bueno, pero no entorpecería el desarrollo de ceremonias ni el uso habitual. Le dice, perdón, porque aparece descrito tal cual en el protocolo, que la separación entre la parte de vestuario y la parte que se seguiría utilizando con fines religiosos sería por medio de mamparas móviles. Vamos, básicamente, un biombo. Y dices, pero bueno, por amor de Dios, pero ¿cómo vas a tener en una parte a los operarios o a los trabajadores cambiándose el uno ahí cantando el... Colgando poco menos que la toalla y al otro lado vas a estar oficiando una misa. O sea, yo, de verdad, yo, es que ya son cosas que dices, chico, ya no son cuestiones legislativas, no son jurídicas, son cuestiones de un mínimo de respeto, de un mínimo, yo te diría que hasta casi de educación. Oye, ¿se atreverían a plantear semejante barbaridad en una sinagoga? Bueno, en una sinagoga sí, pero en una mezquita, ¿se atreverían a plantearlo en una mezquita? Entonces, o sea, son cuestiones de respeto. O sea, ¿pero cómo puedes establecer que vas a utilizar todas las instalaciones religiosas, por cierto, para una exhumación, que en el mismo protocolo, que ya lo hemos contado, aparece una descripción de cuál sería la eficacia real de las exhumaciones que van a realizar? Bueno, a men de asumir que puede costar más de 200 millones de euros la exhumación, acaban con una conclusión que es, oiga, nos vamos a encontrar con la realidad de que en esos columbarios había restos de varias personas. Por lo tanto, tendríamos que hacer de cada minúsculo hueso el control de ADN, de ADN actual y de ADN de comparativa, con un cotejo de ADN, de la familia o de lo que sea, para poder certificar que efectivamente correspondía a esa persona. ¿Vale? Perfecto. Pero es que eso lo tendrían que hacer de cada pequeñito hueso. Entonces, llega el informe a la conclusión de que, por eficacia, por dinero, por todo, solamente lo van a poder hacer con los, y dice literalmente, huesos más representativos. Y dices, vamos a ver, que ya no entiendo nada. Entonces, ¿qué le va a entregar? Una cabeza y luego un lote de huesitos pequeñitos que no sabe si corresponden a una persona u otro. O, llegado ya al absurdo, te entregan una parte de los huesos que los entierras en Logroño y resulta que otra parte del cuerpo se queda en el valle, porque no lo puedes asignar porque no le vas a hacer el examen. Yo, de verdad, yo, llegado a este punto, con el doble de paro que tenemos en estos momentos en España con respecto a la Unión Europea. Con los problemas de luz que tenemos, con los problemas de gas, con los problemas de homenajes a aprovecharlas, con los problemas de una comunidad autónoma que vuelve a estar en medio de rebeldía en Cataluña. Pero, ¿de veras que hace falta meterse en estos follones? Sí, la verdad es que son ganas de buscar problemas donde no los hay. Pero, Carlos, una cosa, el compromiso de confidencialidad. ¿Qué miedo tiene Pedro Sánchez a lo que puedan contar los operarios que vean o hagan ahí dentro? Sí, bueno, eso se les ha pasado un papel donde tiene que firmarlo cada una de las personas, cada uno de los trabajadores, tiene que firmar que se comprometen a un secreto absoluto. No se puede contar nada. Yo, sinceramente, sabes lo que me temo, Javier, que posiblemente en lo que esté pensando el gobierno es en cumplir su promesa de que lo va a realizar una exhumación masiva entregando huesos. Ya, pero que en realidad no sea así y tiene miedo a que los operarios que estén dentro cuenten la verdad de lo que han hecho. Lo cuenten, lo cuenten, que han dicho, oye, mira, dale una cabeza, dale un fémur, dale un radio, dale un... Y dices, bueno, una locura, una locura, ¿sabes? Qué barbaridad. En fin, Carlos, pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Carlos Lacazzi, abogado, en fin, esto tiene algunas fisuras.